Yo te sirvo el Vega Tienes la sonrisa que me mata, que me mata El olor de tu pelo que al infinito me manda Tienes un embrujo que me atrapa, que me atrapa Y yo ya no puedo estar sin ti Desde Puerto Rico hasta Cartagena, Barrunilla Porque tú me haces tan feliz Y te estoy en el corazón Siento 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 en el corazón un piquito Como si me hubiese tragado un pajarito Parezco mi monene chiquito Nunca había cantado algo así tan bonito Se supone que ya te hubiese dicho Cuatro suciedías Como en las otras canciones mías Pero algo tiene diferente a todas las otras Es una nota, uno siente como que flota Enamorado y pico de una negrita de las costas Lo tiene atrás como la langosta Este barro el tío será de Cartagena Oye, el piquito como suena Todavía no me sale Ahora viene a ver Ale de nuevo que tú te lo sabes Oye, ¿qué te pasa? A ver, explícale ahí Tú lo tienes todo Eso que me vuelve loco Pero tú me tienes ya patinando el coco Y yo ya no puedo estar sin ti Porque tú me haces tan feliz Siento en el corazón Siento en el corazón Siento en el corazón Siento en el corazón Y qué emoción la que siento Cada vez que yo la tengo Se no está una explosión Mi corazón en cada latido experimenta Por ti me muero, mami Tú eres mi cielo Tú eres un bombo, mami Tú eres un caramelo Vamos a la playa Focati y marshmallow Si estamos en Miami Ya me preocupo, aprendí En lugarita lista como Máter de París Como una conmán Tienes tres metas chasis Ay, Dios mío Me pinto dándote un guis Tirando un selfies Es que tú eres mi fetiche Tienes la sonrisa que me mata Que me mata El olor de tu pelo Que al infinito me manda Tienes un embrujo Que me atrapa Que me atrapa Y yo ya no puedo estar sin ti Porque tú me haces tan feliz Y siento en el corazón 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 Y todavía no me sale